Nosotros estamos esperando el informe del Ejecutivo, como corresponde. Existe un organigrama al cual nosotros cumplimos. Se ha enviado a la comisión, el comité, el comité está haciendo las consultas con el órgano rector, en este caso el Ejecutivo, para que nos responda por escrito si es pertenente o no es pertenente. Hasta el momento no han llegado sus informes. Una vez que lleguen, se volverá a reunir el comité, luego la comisión y luego en el pleno.